Se me enamora el alma Doblar la esquina Perfumado de albahaca y manzanilla Se me entiende la luna cuando me miras Se nos ha hecho tardar Entre risas y llantos la vida se ha ido Yo soñando con él, deshojando la noche Tú viviendo con alguien que nunca has querido Se nos ha hecho tardar Tu sonrisa y la mía se las llevo al río Tu mirada y la mía se hicieron gaviotas Y volaron al aire Y volaron al aire Se me enamora el alma, se me enamora Cada vez que te vea Rontar mi calle Vigilando mi casa Mañana y tarde El fuego está encendido La baña arde Que nos ha hecho tardar Y entre risas y llantos la vida se ha ido Yo soñando con él, deshojando las noches Tú viviendo con alguien que nunca has querido Se nos ha hecho perder Tu sonrisa y la mía se las llevo al río Tu mirada y la mía se hicieron camionetas Y volaron al aire Y volaron al aire Se me enamora el alma Se me enamora el alma Se me enamora Se me enamora el alma Se me enamora Cada vez que te vas Rondar mi cariño Vigilando mi casa Mañana y tarde El fuego está encendido El fuego está encendido El fuego está encendido La laña arde La laña arde La laña arde La laña arde ¡Bravo! ¡Bravo, Isabel! ¡Bravo!